¿Qué onda están ahoritas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén muy bien. Si ustedes son nuevos por aquí, yo me llamo Leslie y como siempre ya saben que yo estoy muy pero muy contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Oigan pues el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una campechana. Esta idea se me ocurrió porque la semana pasada fui junto con unos amigos a comer mariscos y pues obviamente yo no como mariscos. Entonces al principio no estaba muy segura de qué iba a pedir pero yo sabía que algo se me iba a ocurrir porque ya saben a mí siempre se me andan ocurriendo cosas brillantes. Entonces fueron pidiendo y yo todavía estaba pensando. Después una de mis amigas pidió un cóctel de no sé de qué era. Creo que era como mixto. En camino venían otros amigos entonces les marqué para que me trajeran unas latas de garbanzos. Si ustedes vieron mi vídeo de lo que como vegano en Mazatlán, yo llevé a un lugar de mariscos unas latas de garbanzos y me prepararon un aguachile. Pero no quería comer lo mismo, quería otra cosa. Entonces se me ocurrió que me hicieran un cóctel como el de mi amiga pero en vez de mariscos le pusieron garbanzos y me gustó mucho. Entonces decidí recrear ese cóctel y pues básicamente hice una campechana que es como muchos tipos de mariscos pero yo le agregué champiñones, garbanzos, le agregué raíces de bambú y castañas en agua. Tal vez nunca hayan escuchado de la raíz de bambú o las castañas en agua. Así es como yo conseguí las castañas en agua. Vienen en lata y no sé por qué esta cosa no quiere enfocar. Ahí está. En inglés se llama Water Chestnut. Busqué en internet y ahí dice que se llaman castañas en agua. Entonces si tienen otro nombre déjenmelo saber abajo en los comentarios. Y la raíz de bambú también viene así en lata. Yo no había probado ninguna de estas dos, solamente había probado el palmito. Pero ya tenía bastante tiempo que yo había comprado estas latas. Entonces pues quise probarlas. Aparte de que no tenía palmito, si hubiera tenido palmito también le hubiera agregado palmito en vez de las raíces de bambú. Entonces si ustedes consiguen palmitos pues le pueden agregar eso. De lo que ustedes consigan les aseguro que les va a quedar delicioso. Entonces no se desanimen por no encontrar todos los ingredientes. Ustedes háganlo con lo que tengan, con lo que consigan, con lo que les guste. Ustedes inventen. Ya saben que pueden modificar las recetas a como más les guste. Si ustedes son nuevos por aquí recuerden suscribirse a mi canal y darle like a este vídeo y dejarme también un comentario con qué tipo de vídeo les gustaría que yo publicara próximamente. Les dejo aquí abajo mi instagram si aún no me siguen. Les recomiendo que lo hagan porque seguido les estoy subiendo ideas de comida. Y bueno ahora sí yo me voy a callar y los dejo con el vídeo. Para esta receta yo utilicé una lata de garbanzos, también una lata de castañas en agua y una lata de brotes de bambú. También utilicé una taza de tomate. Yo utilicé tomate cherry pero ustedes pueden utilizar el tomate que tengan en casa. También le agregué un cuarto de cebolla morada, media taza de cilantro, un pepino, una taza de champiñones. Todo esto lo pasé a un bowl más grande porque ya no me cabía. Lo revolví un poco para que todos los ingredientes se fueran incorporando. Después agregué el jugo de 10 limones. Nuevamente revolví todo y le agregué una taza de jugo de tomate. Yo conseguí este pero ustedes pueden utilizar B8. Lo encuentran en cualquier supermercado. Después le agregué una cucharada de salsa Maggi. Una cucharada de sal. En mi vídeo de comiendo de color negro por 24 horas les explico sobre esta sal que es baja en sodio. Y por último agregué una cucharada de pimienta. Todo esto lo revolví muy bien y lo serví en una copa. Agregue un poco más de sal. Y unas rebanadas de aguacate. Y así es como me quedó. La verdad es que sabe delicioso. Además que es una comida súper fresca y ligera para estos días de calor. Espero que se animen a hacerlo y no olviden etiquetarme en Instagram. Y bueno eso fue todo por hoy. Si te gustó este vídeo no olvides darle like. No olvides suscribirte a mi canal. Y activar la campanita de las notificaciones para que no se te pase ninguno de mis vídeos. Recuerda que yo subo uno nuevo cada lunes. Así es que nos vemos para la próxima semana. Bye. Bye.